Y después, creo, le preparé una ensalada de fruta con muchos colores y muchos sabores. Como es lo que podemos encontrar en cualquier mansado feria de producción nacional. La verdad que nada más es dar un paso hasta acá para acercarse. Es solo cuestión de acercarse, de dar un paso nada más. ¿Dios? ¿Qué cantidad de recetas podemos usar con todas estas frutas? Todo esto tiene muchas vitaminas, fibras y minerales. Una delicia en todas las ideas de los grueros de la tierra. ¿Dios? Bueno, vas a aprender. Voy a ver si encuentro a la moza y... ¡Vos se vaya, prendido, que nosotros nos vamos a quedar por acá! ¡Apruego! ¡Vaya, vaya! ¿Sí? ¿Qué? No sabe que yo soy la moza, pero ustedes no pueden decir nada. ¿Me prometen que no dicen nada? Porque es la forma que yo tengo de contarles de dónde vienen los productos con los que cocinamos todos los días en el restaurante. Él llega, pide la comida, pero el día no tiene idea. Y todo está tan cerca. Es cuestión de contarles, de hacerlo conocer. Necesito otra ayuda. Necesito saber alguna otra receta, con alguna otra fruta. Por ejemplo, con naranja. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?